Ayer por la tarde, Mario Escobar y Dolores Basual, padres de Deván y Escobar, interpusieron una queja formal ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación contra Sergio Bedurco Platanito por el chiste que hizo sobre la muerte de su hija fallecida. Y que la revictimiza, los padres de la joven explicaron en qué consiste esta queja y qué es lo que piden. Esto fue lo que dijeron. Más bien me pareció una estrategia publicitaria por parte de él. Entonces vamos a determinar en base a la CONAPRED cómo serían esas disculpas y de alguna manera tener un derecho a la réplica nosotros. La impartición de los cursos que se le había pedido, que ya se le había mencionado, los talleres donde se promueve el derecho a la no discriminación. Perspectiva de género y de derechos humanos. Consideramos nosotros correcto y necesario que el staff y de producción pudieran documentar un poquito en cuanto a este tipo de cursos, obligarnos a que tomen estos cursos para que no vuelva a suceder.